No sabes cómo es, mi padre Juanjo Yo sé que ni siquiera me la imagina El daño que me haces, yo mi amor No sabes cómo es, no hay perderte No sabes cómo es, no hay perderte Y para mi sufrir, yo olvidaré que No tengo valor para empezar La noche que promete ser igual de cual para mi corazón Una más que pasaré sin escuchar tu voz Esta cara que ha vivido ya no es lo que no es tu amor La noche que me hicimos, me ganó un minuto al Señor Desde ahí se conocimos antes de decir adiós Y para mi sufrir, no hay perderte No sabes cómo es, no hay perderte No sabes cómo es, mi padre Juanjo Yo sé que ni siquiera me la imagina El daño que me haces, yo mi amor No sabes cómo es, no hay perderte No sabes cómo es, mi padre Juanjo Y para mi sufrir, no hay perderte No tengo valor para empezar Bueno, pues, mi madre Juanjo Te lo digo, en sufrir, no hay perderte No sabes cómo es, mi madre Juanjo No sabía cómo es, mi padre Juanjo Y para mi sufrir, no hay perderte No sabes cómo es, mi padre Juanjo Y para mi sufrir, no hay perderte No tengo valor para empezar Duele, duele, tu amor de la vida duele, una noche de amor y amor de un ser y sabe que no eres mía. Duele, duele, tu amor de la vida duele, una noche de amor y amor de un ser y sabe que no eres mía.